Radio Informativo Guamantla presenta La Hora Libre con ICE Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso Radio Informativo Guamantla presenta La Hora Libre con ICE Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La Radio Hablada de Guamantla Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sean ustedes bienvenidos a este espacio La Hora Libre Los saluda ICE Y al fin, al fin, acaba de regresar Llegué, llegué Y puntual Al fin puntual Sí, la semana pasada se estuvo pesada Sí, ¿verdad? Pero pues, ya se está acoplando a sus horarios de escuela Ya no voy a abandonar tanto Y en el clima también Ay, que el clima, de veras Es que ya llegué como patito aquí Ya les dije, ya les dije Voy a subir fotos Donde parece Venecia Sí, de hecho Por cierto, saludos Venecia Muchas, muchos saludos Abrazos y besos para tú Para tú Bueno, pues el programa de hoy es siempre ochentas Oye, sí Venimos ochenteras Bien ochenteras A mí me encanta la música ochentera La mejor época Sí Creo que es la mejor época De la música en México De hecho, yo siento que Bueno, por ejemplo Esta canción de Luis Miguel ¿Cómo se llama? Ahora te puedes marchar Ándale Es un éxito Es un éxito Pero siento que O sea, si en su tiempo Este Tuvo éxito Yo creo que ahorita sigue teniéndolo Y aún más Porque por eso siento que Siguen haciéndose mucho Este tipo de fiestas retro O se sigue escuchando Todo este tipo de música Porque pues Digo La música Ochentera O noventera también Esa época ya quedó marcada Para toda Para toda la eternidad Podría decirse, ¿no? Sí De hecho, sí Sí Es por ejemplo Digamos que ya estamos En el 2000 120 Y todavía la época De los 80 Fue la mejor Ya soy un cadáver Pero las generaciones De las generaciones Sí Los hijos De los hijos De los hijos De los hijos No sé si te guste El anime O a ustedes Que nos escuchan Les gusta el anime Como decía Este Goku El tatara ¿Cuántos tataras son? Así vamos a estar Exacto Escuchaba lo de la época De los 80 Y pues Fue la mejor época Imagínate Sí La verdad es que sí Vaselina Vaselina es De los 80 Es más como De los 70 ¿70? Ah, bueno Esa sí estoy Me he perdido En los tiempos Pero también fue muy buena Esa época Pero venimos preparadas Con unas buenísimas Canciones Para alegrarles La tarde Y pues Sobre todo Para que no salgan Y nos estén Escuchando Escúchanos Manita arriba Por favor A la página oficial La hora libre Este Y a nuestras redes sociales De Guamanda.org Que posteriormente Les daré Ay, más adelantito Pero Manita arriba Y pues bueno Para acompañar este día Tan lluvioso Y qué perfecto Un cafecito Nuevamente se los recomiendo Un cafecito Ay, sí A mí me encanta Cuando está así el día Ay, a mí también Es el clima perfecto Sí La verdad es que sí Realmente a mí Me encanta Cuando está lloviendo Y no corro Cuando está lloviendo Y me agarro en la calle No corro Al contrario Disfruto el clima Sí Aunque Después llegues a tu casita Y te bañes Y no hay Ay Ay, perdón Ya se me va a salir No hay problema Y yo No hay problema No Tenemos el tonito ese De pip Sí, sí Lo tenemos Ya no hemos usado Los efectos de sonido Pero ya Próximamente Los vamos a ocupar No sé Llegas a tu casa Te das un baño Con agua caliente Te acuestas Es de los placeres De la vida Después de llegar Y mojarte Darte una buena mojada Con la lluvia Llegar a tu casa Bañarte Ropa calientita Te metes a tu cama Un cafecito Yo creo que Esa es la mejor Parte De cuando llegas Toda así Es corriendo Como Ay, sí Ay, me encanta Te juro que me encanta El sol me desespera Me atarata No, para mí Este clima está perfecto Si así está todo el año Para mí Mucho mejor Nada más El único inconveniente Son las calles De Guamantla Ay, sí También Eso es lo único El único inconveniente Si no Que siga lloviendo No importa Yo me mojo Por eso también Existen esas botitas De Botas de lluvia No, yo les llamo Botas de carnicero Porque desde que tengo En memoria Las usaban los carniceros Pues carniceros Y también las Ahora están con florecitas Y no sé qué Pero eso es bueno Y con un estilo Como más Coquetón, ¿no? Pero La decir Las botas de hule Así se llaman, ¿no? Sí O bueno, no sé cómo se llaman Pero son de hule Y este Aquí improvisamos Y pues ya saben Estas bolsitas Con liguitas Con eso, miren Pueden salir Andan paseando Andan turisteando Por Guamantla Bajo la lluvia Bien romántico O con las Con esa Nailo que Que veneno Ah, sí No sé cómo Del que platicábamos La otra vez Que no sé cómo De pronto salen Tantas personas Vendiéndolas Las bolsitas Que son como Impermeables Pero En plástico Yo creo que Mejor agarro Una de las Bolsas grandes Negras de basura Ajá Como esta de basura Bueno Bueno, pues vamos Con nuestra primera Canción de la tarde Es El éxito Del que estábamos Hablando De Luis Miguel Ahora te puedes Marchar Buenísima Buenísima Disfruten Esta canción Y regresamos Buenísima Si tú me hubieras Dicho siempre La verdad Si hubiera respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando te amé Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes Marchar Si tú supieras Lo que yo Sufrí por ti Teniendo que olvidarte Sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes Marchar Arréjate de mí No hay nada más Que hablar Contigo yo perdí Que tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie Que te diera Lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes Marchar Arréjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con quien ganar Yo sé que no hubo nadie Que te diera Lo que yo te di Que nadie te ha cuidado Como te cuidé Por eso comprendo Que estás aquí Pero pasado el tiempo Y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes Marchar Y si no supiste Amar Ahora te puedes Marchar No hay nada más que下去 Estamos de regreso, ya se había puesto la canción de Vuela, Vuela, de Magneto. Oye, esa también es buena. Es buenísima. Ya nos hubiéramos leído derecho. Querían escucharla, estoy segura. Muy, muy segura. Vuela, Vuela, muy buena. De Magneto, ¿qué podemos hablar de? Oye, Magneto también es muy bueno. De hecho, comentaba esta parte de que los ochentas ha sido, bueno, la música de los ochentas ha sido como... Había grupos que... De las que ha marcado, ¿no? Y entonces, actualmente, sí, y actualmente están como reuniéndose estos grupos, por ejemplo, Magneto, Tim Birinche. Los reencuentros, están siendo muda, los reencuentros. Y ahora ya todos, o sea, los siguen porque ya es como... Pero, ¿sabes? Como que se mata esa ilusión, ¿no? Que tenían antes. Por ejemplo, el reencuentro de Menudo. O sea, a menudo eran jóvenes atractivos, jovencitos, eran como de ¡guau! Y se reencuentran y resulta que ahora ya unos están calvos. Ah, sí, claro. Algunos ya están bien gordos. Algunos ya están, no sé, muy aseñorados. Entonces, se pierde como que esa ilusión que tenían, teníamos antes, ¿no? Qué padre que... ¿De ahí fue Ricky Martin? Sí, Ricky Martin. Ajá. Sí, menudo. ¿Es el artista o el integrante que más éxito tuvo? Talía, ¿de dónde es? Tim Birinche. ¿Y Paulina Rubio de... también? Tim Birinche. Sí, ¿no? Sí, es de... Pues Sasha, ahorita lo de este... ¿qué trío? O no sé qué sea, de Sasha, Benny y Eric, pues en sí, ellos también son ex Tim Birinche. Sí, claro. Pero, pues de Tim Birinche son también muy pocos los que alcanzaron la fama en solitario. Sí. Por ejemplo, Talía, Paulina Rubio... ¿Calimba salió de OV7? OV7. OV7, ¿no? OV7, porque anteriormente era onda vaselina. Ajá. Y entonces Calimba sale de OV7. ¿Quién más? ¿Quién más? Cabá, María José. María José salió de Cabá. No sé si recuerdas Garibaldi. Ah, también buenísimo. Yo tengo una abuelita que me sube y me baja. ¡Ay! Bueno, pues vamos a escuchar la canción que se nos coló, que es la canción Vuela, abuela de Magneto. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí. Vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo. Solo déjate llevar. Vuela, vuela. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Nadie controla tu imaginación. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Si estás solo en un rincón y la tristeza entra en tu corazón. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela con tu imaginación. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela con tu imaginación. Volando encontrarás un mundo nuevo, solo déjate llevar, vuela, vuela, no te hace falta equipaje, vuela, vuela. Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Vuela, vuela Despierta tu mente Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela Despierta tu mente Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Vuela, vuela Yo creo que fue su único éxito ¿Quién es ese hombre? ¿Quién y quién? Paulina Rubio y Alejandra Guzmán ¡Ay, no! El peloncito Sí, el peloncito Es el que se los terminó ganando Andrea Legerreta Pues miren, les platico Eric Rubin Era novio de Alejandra Guzmán Ay, eso no sabía Pero termina y es novio de Paulina Rubio Entonces, Alejandra Guzmán Le escribe la canción a Paulina Rubio De Ey, güera Ey, güera Y posteriormente Y posteriormente Paulina le contesta con la canción de Mío Ah, mi nombre es mío También es buena Me gustan las dos Las dos son buenas Ahorita se las ponemos Porque también va en esta época ¿Les parece? Vamos a escuchar la canción Rueda mi mente Deshaya Casi no te conozco Y no te dejo De besar Mis en tus ojos Algo Cuero de curiosidad Como mirar Y siente Como saber A dónde vas Mis en tus ojos Algo Cuero de curiosidad Rueda mi mente No se detiene Me siento que ya no se detendrá Todas mis ansias Lleva tu boca Rueda mi mente Atrás de ti Mi suerte Mi destino Tú serás Rueda mi mente No se detiene Me siento que ya no se detendrá Todo termina Cierre tu nombre Rueda mi mente Atrás de ti Me temo Que me voy a enamorar Casi no te conozco Y no te dejo De pensar Dejarse al paso Huellas Que yo sigo Sin duda Cómo sabes Cómo sabes si sientes Lo que yo siento Rueda mi mente Rueda mi mente No se detiene Me siento que ya no se detendrá Todo termina Cierre tu nombre Rueda mi mente No se detiene Dejarse al paso Huellas de ti No se detiene Rueda mi mente Casi no te conozco Bueno, pues acaban de escuchar la canción Rueda Mi Mente de Sasha, ex integrante de Timbiriche, que Timbiriche también nos dejó unas canciones buenísimas, desde que era niño hasta que fue adolescente. Con todos menos conmigo, es muy buena, ¿no? Ay, es bastante buena. ¿Qué otra? A ver, si nos las pide Venecia, claro que se las ponemos. Con todos menos conmigo. Tú y yo somos uno mismo. Tú y yo somos. Esa sí. Esa, tú y yo somos uno mismo. Ok, miren, aquí Venecia nos acaba de pedir esa canción, creo que casi casi la obligamos. Personas que les gusta la música de los ochenta, si quieren escuchar alguna canción, por favor manden sus mensajes. Nosotros, bueno, yo no soy de los ochenta, ¿tú sí? Ay, a mí me gustan mucho los ochenta. O sea, la música te gusta, pero no naciste en los ochenta. Ay, soy de mil ochocientos. No, yo ya soy del noventa. Yo también del noventa. Yo soy del noventa, pero no lo sé, crecí también escuchando esta canción. Bueno, esta canción es... Pues es que era la época en la que también los ochentos... Bien, a ver, vamos a... Por favor no cierren el micrófono. Vamos a escuchar un poco de música. A ver. Tenemos a Lucero. Con Vete con Ella. A ver cómo se escucha. Esta canción no la conozco. Siguiente. Suena tremendo de Magneto. No. Esa no. A ver. Esta es una joya de canción. Claro. ¿Quién no se la sabe? A ver. Esa se la vamos a dejar. ¿La quieren escuchar? No sé. Es muy triste. De verdad. Pero todos. Bueno, esa canción es de Marisela. Su nombre es Sin Él. Y pues yo creo que no la dejamos porque aquí no está conveniente a His. Yo no sé qué pueda pasar. Bueno, la que sigue. La que sigue. La que sigue. Oh, pero qué joya de canción acaba de salir. ¿Quién? Querida de Juan Gabriel. Ah, sí. No. Querida. Heat. De verdad. De verdad. De verdad es una de sus canciones. No sé en qué lista, pero se mantuvo todo un año en primer lugar. Imagínate qué rico. Mantenerse todo un año. Y aún así, pues que ahorita, bueno, no sé si fue este año o el año pasado, que cuando sacó su disco de duetos, Juan Gabriel, esta la canta con Juanes. También buenísima, pero no hay nada mejor que la original. Que la original. Sí, siempre. Obvio. No sé, con esta sí estoy dudando si se la pide. A ver, por favor, de cerrar el micrófono. Gracias. 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 A ver. Emociones. El que es? Dos, tres, tres. Dos. 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 ¿Cuál es? ¿Qué llama con el cuello? Rafael 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 Ay no, que buena que decir De hecho la sacó una mujer a la pena, pero no sé si apenas quiere Pero no hay nada que ver La voz de Rafael no se canta nada Ay, qué cosas Alguien anda enamorado Alguien anda enamorado Ay no, no es verdad Este Cuéntame a Adán Cuéntame De mi cuéntame Ajajaj No hay nada que ver A ver Te quiero ir a la vida de la Camila que se ha hable Bienísima De lo que Aquí les decamos más cómo está aquí Quedamos la lista de reproducción ¿Listo? Bien ¿Listo? Bien Hasta que te conocí Y la verdad como Juan Gabriel Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Ya sé, a todos los de banda Pero regresas a los hermano Gabriel Le damos a Julio Navarro A Luis de la Revolución A todos esos A todos esos ¿Por qué me lo sé? Ay, es muy tarde Ay, les gusta triste esto No, güey Pues bueno, miren Vivo rodeando A los hermanos que escucho música Te conocí ¿Tenés la caballera o no? Ay, güey Y la canción Con todos menos conmigo Esa sí es buena Buenísima ¿Te ha gustado? Cuidado Te gusta Ven a feliz Y pierdes el control Con todos menos conmigo Con todos menos conmigo Y sacan Las mil y una Esa es la que 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 La luna nos unió Y tú y yo Supimos volar Las mil y una Noches Noches Que pasen Contigo Noches Fiesta En En Fiesta A En 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 Am ¡Gracias! ¡Emanuelle! ¡Gracias! ¡Emanuelle! ¡Gracias! ¡Hasta que desperté! ¡Mi locura! ¡Que tu dejas! ¡Que me te dar! ¡Que me te dar! ¡Va a ser! ¡Que tu dejas! ¡Qué escolha! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.